Para este año lo que tenemos planificado, ya hemos iniciado la parte de lo que es la actualización del diagnóstico de los sistemas de agua, esperamos concluir ya este 28 de marzo y con lo cual también estaríamos cumpliendo unas metas del Fondo de Estímulo del Desempeño. Sostuvo que para este 28 de marzo se terminará la actualización del diagnóstico del agua, la cual se viene realizando a nivel nacional. Lita Urbina, gerente regional de viviendas, sostuvo que el cuestionario comprende información del centro poblado, ubicación, coordenadas UTM, entre otros puntos. Asimismo tenemos planificado a partir de abril empezar el trabajo del plan de capacitación dirigido a los gobiernos locales, exactamente al área técnica municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento. La finalidad del plan es distribuirnos en diferentes sedes que hemos denominado... Asimismo estamos proponiendo la implementación del segundo plan de la gerencia regional de vivienda que tiene que ver con educación sanitaria, entonces lo que queremos es con los gobiernos locales planificar anualmente cuáles son los planes de cada municipalidad para generar un plan regional. Dijo que se ha establecido tres sedes para las capacitaciones que se realizarán con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas. Los principales componentes del sistema de agua están identificados, como las captaciones, como está el estado de la red, las tuberías, los reservorios, si cuentan o no con un sistema de cloración. También estamos viendo la parte de lo que es saneamiento a través de un diagnóstico también que comprende parte de este cuestionario y también datos de la comunidad, así como de si cuenta o no con la Junta Administradora del Servicio de Sanidad. Finalmente sostuvo que se viene trabajando en un aplicativo, el cual le permitirá a las autoridades obtener toda la información requerida. Desde el año 2015, conjuntamente con el ente rector del Ministerio de Vivienda, se viene trabajando un aplicativo web en el cual hemos vaciado la información del estado situacional de cada uno de los sistemas de los centros poblados de la región La Libertad. Estamos concentrados en lo que es sacar la línea base, ya tenemos una línea base de los sistemas de agua potable en las zonas rurales. Iniciamos con quintiles de pobreza 1 y 2 y actualmente estamos ya culminando el cierre del diagnóstico situacional de los sistemas de agua a nivel regional.